El tiempo por tu tiempo.net El tiempo por tu tiempo.net de Brian Show es un youtuber e influencer, el cual hizo enojar a los alemanes por un polémico festejo con su bandera tras el triunfo de México en su primer partido en el Mundial de Rusia 2018. Por redacción lunes 18 de junio de 2018, 6 martes 19 de junio de 2018, lunes 18 de junio de 2018, lunes 18 de junio de 2018.